Bueno, Arrachaldeón, buenas tardes. Como sabéis, esta es la quinta y última mesa de las jornadas que ha organizado la Real Sociedad Vascogana, los amigos del país, Euskal Herria, en la disquide, en el Carte A, su nombre completo, sobre inteligencia artificial, en concreto con la denominación de inteligencia artificial, la revolución ya está aquí, que no es ningún descubrimiento a esas alturas del debate y creo que ampliaremos la idea a lo largo de esta sesión. Bien, las anteriores jornadas han estado dedicadas a temas diversos, temas científicos, temas sanitarios, temas éticos y hoy nos dedicamos al tema jurídico, bajo el sugerente título de claroscuros jurídicos de la inteligencia artificial. Bien, como sabéis, en realidad la inteligencia artificial nos afecta a todos y todas, en todos los ámbitos de la vida personal, social, pública y privada y, por tanto, es un tema que lo tenemos encima. Hoy nos vamos a centrar en cuatro aspectos importantes, muy importantes, de nuestra vida en relación con la inteligencia artificial, aunque hay otros. Es imposible en una jornada agotar todos, prácticamente toda nuestra vida está inmersa en esta cuestión y nos vamos a dedicar a cuatro, según lo vamos a ir viendo a lo largo de esta exposición. Bien, nos acompañan cuatro expertos para cada una de las áreas que vamos a tocar, cuya presentación iré haciendo iré haciendo a medida que vayan a ir produciéndose las correspondientes exposiciones, para no abrumar datos en el momento inicial. Sus nombres también los iré diciendo a lo largo de la exposición. El formato es el que, como ya habéis visto en las anteriores sesiones, tenemos el tiempo de seis de la tarde a ocho de la tarde y, además, con finalización de guillotina. O sea, que por razones de organización de este local, pues a las ocho tenemos que ahuecar, como se dice vulgarmente. Y, por tanto, bueno, pues vamos a ceñirnos a un programa que va a consistir en que, aparte de esta mini presentación que hago ahora y de las que haré luego de cada uno de los ponentes, pues cada uno va a tener un tiempo entre 15 y 20 minutos o su elección para realizar la exposición de su correspondiente parte. Luego, inmediatamente después, pasaremos a un coloquio donde ahí cada uno podrá preparar lo que quiera, siempre dentro de un orden, no os paséis, ¿eh? Y es una broma. Y, por tanto, bueno, pues con ello terminaremos ya la sesión de hoy. Y, al final, pues como la sesión de hoy es la última, pues haremos un mínimo comentario sobre la clausura de estas jornadas y, sobre todo, un anuncio de continuación con esta materia tan importante. Son cuatro expertos ponentes, yo no cuento, ¿eh? Y falta uno, falta uno que nos ha avisado hace poco que está metido en un atasco monstruo y que llegará, ¿eh? Que llegará, eso sí, que tengamos fe y que llegará, pero se incorporará cuando esté aquí. Y, por tanto, bueno, pues ya, como le tocaba el último, pues entonces no hay problema al respecto. Bien, pues sin más, si os parece, empezamos con el primer ponente, que es el que tengo a mi derecha, Lorenzo Goicoechea. Describo brevemente su currículum. Lorenzo es lidenciado en Derecho por la Universidad de Usto, lo dice el terminal del curso 88-89, es doctor en Derecho por la Universidad de Usto, con la tesis El derecho de saca foral en el derecho civil vasco, en 1997. Ha realizado, ha participado en becas de investigación predoctorales en la Diputación foral de Vizcaya, 89-90, y el Gobierno vasco, 91-92. También ha participado en intercambios científicos en universidades, la East Anglia en Norwich, Iberoamericana en México, DF, Uppsala en Estocolmo, Wageningen en Holanda. Es profesor, ha sido profesor asociado de la Universidad del País Vasco, Euskal Herrick Universitatea, desde el año 1995 al 2015. Ha realizado publicaciones y participaciones en las áreas de conocimiento de derecho civil, derecho internacional privado y resolución alternativa de conflictos. Ha ostentado cargos y realizado actividades previas, entre ellas destaco juez sustituto en Guecho, presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Euskadi, director de la Real Sociedad Vastonguada de los Amigos del País, en la que nos encontramos, en cuyas ya nos encontramos, y profesor encargado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Usto desde el año 1992 hasta la actualidad en que continúa con dicha docencia. Abogado en ejercicio en el Colegio de Abogacía de Vizcaya, coordinador del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, que organiza la Universidad de Usto y el Colegio de Abogacía de Vizcaya, miembro de la Junta de Gobierno de la Academia Vasca de Derecho y vocal de la Comisión de Vizcaya de la Real Sociedad Vastonguada de los Amigos del País, en la que igualmente nos encontramos. Bien, pues una vez descrito brevemente su identificación y su currículum, pasamos a la exposición, que va a tener por objeto el enfoque europeo sobre la inteligencia artificial. Lorenzo o Loren, como le llamamos cariñosamente, cuando quieras. Arrachaldeo en Gustioi, en Netavein, en Millasquer, en Men Gustioi, en Menegote Gaitic. Y, pues bueno, la charla de hoy, como ha dicho bien Miquel, está enmarcada en este ciclo de actividades que tenemos de la Real Sociedad Vizcaya de los Amigos del País, la Comisión de Vizcaya, en donde, pues bueno, hemos tocado bastantes palos y hoy toca un poco al de derecho. La parte que, en teoría, tengo que explicar yo sería una aproximación. Los programas, la verdad es que no hemos puesto los títulos de las ponencias y se echaba de menos. No se han puesto en el programa los títulos, por un problema de espacio, pero los iré indicando en esta exposición, en esta descripción previa a la identificación de cada ponente. Entonces, bueno, eso es. La idea era que mi participación fuera en el tema de inteligencia artificial perspectiva europea y luego mis ilustres colegas de mesa, con la ausencia de Iñaki que vendrá ahora, pues ocuparían de propiedad intelectual, protección de datos y responsabilidad civil. Por tanto, la mía va a ser una presentación general. El público, los destinatarios es un público general, alumnos, pocos nos han venido, pero algunos alumnos que están aquí con nosotros y, por tanto, va a ser una explicación muy general, una aproximación a lo que es la perspectiva europea en cuanto al desarrollo de la inteligencia artificial y, pues bueno, si conviene regular o no conviene regular, como se está regulando muy por encima, porque me voy a pasar, a pesar de que aquí habéis visto muchas transparencias e iremos pasándolas bastante rápido y siempre contextualizando e intentando relacionar con las otras jornadas también. Entonces, pues bueno, el contexto es el de la inteligencia artificial y la regulación jurídica, pero el concepto de derecho, estamos familiarizados con él desde hace tiempo ya y, pues bueno, los que son legos en la materia, pues no tanto como los juristas, pero más o menos todos sabemos lo que es el derecho. Ahora bien, lo que es la inteligencia artificial es un concepto que, nada, se nos ha venido encima de repente y de sopetón. Entonces, el concepto de inteligencia artificial, primero, la primera parte le voy a dedicar un poquito, bueno, los apartados que había pensado, pero 15-20 minutos, como vais a ver, no da, o sea que pido disculpas ya por la velocidad que le imprimiré en algunas pases de la explicación o de la presentación. Sería un poquito el estado de la cuestión en torno a la inteligencia artificial, lo que hemos visto en estas jornadas para aproximarnos luego a los beneficios, los riesgos que puede tener, si hay una necesidad de regulación, los precedentes en la estrategia europea que se va a seguir en torno a la inteligencia artificial y el proceso de estructura y propuestas que se hacen y, sobre todo, las últimas que ha hecho el Parlamento en cuanto a posición del Parlamento a la propuesta de la Comisión. Luego, un poquito por encima, qué tipo de resolución de conflictos podemos disponer para cuando verdaderamente nos encontremos con los problemas de inteligencia artificial y terminar con unas pequeñas conclusiones y alguna consideración final. Espero que me dé tiempo a llegar, porque aquí el moderador tiene la facultad para cortar cuando pase el tiempo. ¿Qué falta el martillo? El concepto de inteligencia artificial, bueno, como decía, es un concepto muy novedoso, es un maremoto, se decía, ¿no? Es un tsunami que nos viene a todos, está produciendo una ola enorme, repentinamente, además, y bueno, aquí en las jornadas, en algunas de ellas, en algún taller práctico, etc., nos decían, pues tenemos que aprender a surfear esa ola sí o sí, porque si no, pues muchos nos vamos a ahogar en ella. Claro, la inteligencia artificial, a todos, todos tenemos algún conocimiento más o menos cercano, o hemos oído, y sobre todo los que estamos aquí, ¿no?, con la curiosidad de estas jornadas de lo que es la inteligencia artificial, todos aquellas capacidades y destrezas y habilidades que teníamos los humanos y que pensábamos que nos daban una diferencia competitiva y que eran un valor muy importante, claro, ha venido la inteligencia artificial y resulta que la inteligencia artificial, pues hace todo lo que hacíamos, lo hace mejor, lo hace mucho más rápido, comete menos errores, que también comete errores, por supuesto, pero entonces nos encontramos con que la inteligencia artificial, pues bueno, está ahí, nos explicaron cómo la inteligencia artificial hay que diferenciar entre la inteligencia artificial especial y la inteligencia artificial generativa, que tiene un nombre ya de por sí generador, que pues bueno, nos avanza sus posibilidades, claro, la preocupante debe ser esta generativa, porque la otra en principio, pues bueno, son diversas técnicas, etc., que nos pueden venir muy bien y que nos van a facilitar mucho las cosas, pero esta, la generativa, ya se está apropiando de muchas capacidades humanas a propia del lenguaje, de la propia inteligencia, como comentaremos luego, y al final, pues bueno, el miedo es que nos vaya, en su caso, a suplantar, ¿no? Entonces, esta inteligencia artificial generativa, bueno, parece ser que va a ser autónoma y no va a necesitar ni supervisión, o sea, se va a supervisar ella sola y pues nos vamos a encontrar con que, pues bueno, van a replicar incluso el sistema neuronal humano, según dicen, y esto, pues bueno, no sé si nos asusta, pero por lo menos nos llama muchísimo la atención. Entonces, la pregunta aquí suele ser, bueno, y podemos confiar en esta inteligencia artificial, porque claro, esta inteligencia artificial va a crear muchas brechas, no solo la brecha entre los que la utilizan y no la utilizan, que esa ya está siendo, y nos comentaban que para las empresas, etcétera, esto va a suponer, pues bueno, para muchos trabajadores y para muchos empleos, cuando la empresa seleccione al personal a quien le van a subvencionar con la inteligencia artificial y a quien no, pues al final eso va a suponer que uno va a poder progresar y que los otros no, pero la brecha más importante va a ser entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Estamos hablando de inteligencia humana e inteligencia artificial, parece que son dos cosas distintas y entonces la brecha va a ser esa. Si la inteligencia artificial va a superar a la humana, claro, nos suele quedar el recurso este de decir, siempre la vamos a poder controlar, ¿no? La inteligencia artificial. Pero eso está por ver, que podamos controlarla. Y bueno, en cualquier caso, para controlarla, por supuesto, uno de los mecanismos que tenemos es la regulación. Vamos a controlarla desde muchos puntos de vista y desde muchos sectores sociales, pero desde el punto de vista del derecho, pues es la regulación, ¿no? Entonces, hasta ahora no está regulada la inteligencia artificial a nivel europeo. Claro que hay regulación y se conoce la inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, a finales del siglo pasado ya, o sea, el concepto está ahí, pero la regulación es extraño que cuando está regulado todo, ¿no? Todo lo que está regulado todo, el papel, el ordenador, las sillas, cualquier cosa que hagamos tiene una regulación, unos controles previos, posteriores, etcétera. En cambio, la inteligencia artificial, como ha venido tan rápido, es tan enorme su potencial, resulta que, bueno, que la regulación, pues en principio está brillando por su ausencia, aunque todo el mundo se ha puesto las pilas ya, no estamos poniendo las pilas, tanto ciudadanos como asociaciones como instituciones y, por supuesto, que se está trabajando mucho en esto. Bueno, plantea ventajas como no hemos visto hasta ahora, es decir, son muchísimas las ventajas que tiene la inteligencia artificial y podríamos enumerar y a todos nos consta qué es lo que nos facilita en el día a día, aquí lo hemos visto en aspectos médicos, en aspectos más científicos, en cualquier sector, la inteligencia artificial nos va a facilitar la vida de una manera que es impensable hasta ahora. Sin embargo, también tiene un montón de riesgos, claro, porque, y en esto han saltado todas las alarmas y la verdad es que todos se han puesto de acuerdo y no hay semana que no haya un manifiesto en donde mil científicos o mil expertos o no tan expertos, pues, nos hablen de los riesgos que tiene la inteligencia artificial, instituciones, gobiernos, asociaciones, públicas, privadas, los ciudadanos en general, barruntamos, hay algo de que esto sí que tiene mucho riesgo y, claro, ¿a qué riesgos nos referimos? De hecho, un extracto un poquito de los riesgos que nos aparecen en el, pues, bueno, en los que nos dicen estos expertos, son estos y muchísimos más, pero uno de los más importantes son el tema de las armas autónomas, el tema de las fallas de robustez, es decir, cómo se le puede engañar a la inteligencia artificial y nos puede volver re locos, nos pusieron algunos ejemplos aquí en algún taller, los sesgos y discriminación algorítmica para minorías, para género, el social scoring, el rastreo muy de moda en China y que se supone que ahora la regulación europea, pues, va a contener, va a prohibir, de hecho, ¿no? Como luego comentaremos, los rastreos y vigilancias masivas, la propagación masiva de desinformación y propaganda, muy importante y muy peligrosa en épocas de elecciones, ahora bien las elecciones europeas y, bueno, pues, ahí están temblando, ¿no? Están regulando, intentando regular la inteligencia artificial, pero se les viene una encima también, que ya se ha visto cuál ha sido el efecto de la inteligencia artificial en otras elecciones, vulneración de derechos y libertades, la amortización de empleos, que ahí hay una moneda doble cara, porque por un lado va a amortizar muchos empleos, pero a saco, pero por otra parte también va a dar mucho empleo, entonces ahí veremos a ver cómo acaba esa compensación, pero siempre para todos aquellos que sean capaces de hacer la inteligencia artificial y el otro día los expertos nos decían aquí que ahora ya todas las inteligencias artificiales, ahora estaba comentando la monja, son de pago, con lo cual, mucho o poco, pero van a acceder a ellos los que vayan a poder pagar la inteligencia artificial. Bueno, la propia identidad humana, que se va a tambalear con esto de la inteligencia artificial. Al final va a ser un control de la identidad humana que voluntaria o de forma obligada la vamos a estar dejando en manos de la inteligencia artificial. Los peligros que eso tiene para el tipo conductual humano y para lo que estábamos acostumbrados, nos pusieron un ejemplo también en uno de los talleres que le preguntaban a la inteligencia artificial, me he reñido con mi amigo, no, tengo dos amigos peleados y ¿qué puedo hacer? Pues una conversación de tú a tú, que puede durar horas y que puede estar, pues bueno, esa identidad de personal, me va a fiar ya más de una máquina que de las propias personas, etcétera. Bueno, un montón de riesgos, son innumerables los riesgos que nos vamos a encontrar, que exigen un marco regulatorio, pero vamos, de forma inminente y que a la vez, claro, tenga en cuenta muchas cosas en el marco regulatorio, se va a tener que tener en cuenta, por un lado, el proteger el propio desarrollo y la inteligencia artificial, pero una cosa que es muy importante en Europa y que nos va a saber aquí en todas las transparencias, que va a ser el defensa de los derechos humanos, de derechos fundamentales y libertades de los ciudadanos y que esa inteligencia artificial sea ética, sea segura, sea fiable, etcétera, etcétera. Los precedentes de la propuesta de regulación, me pasa que tengo 10 minutos, pero me va a dar en 10 minutos para llegar a conclusiones. Los precedentes de la regulación, es decir, en estos momentos, este año es cuando en junio se aprobó la posición del Parlamento respecto a la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, pero Europa ya viene trabajando en esto desde antes de la pandemia. Entonces, aquí hay un listado de actividades, de comunicaciones, de informes, de comités que han intervenido en el tema de la elaboración de lo que va a ser la regulación europea de la inteligencia artificial y son un montón. Desde el año 2018, empezando en el 2018, con un comunicado de prensa, luego declaraciones, documentos, comunicados, lanzamientos de propuestas, la Comisión Europea con planes coordinados, los grupos de expertos, hasta el 2023, que en junio de este año, pues se aprueban las enmiendas dentro de la posición negociadora del Parlamento respecto de la propuesta. Europa, claro, Europa tiene una forma especial de legislar, para los que no lo sepáis, es una forma muy democrática de legislar, pero luego tiene la contrapartida de que es lenta. Porque al final, esto que va a ser un reglamento, que el reglamento, a pesar de que se llame reglamento, no es como los reglamentos del ordenamiento jurídico interno, un reglamento es, como saben los alumnos que están aquí presentes, es una ley muy importante, la más importante de las leyes europeas y que una vez que entra en vigor y es de aplicación, se aplica a todos los estados de la Unión Europea cuando es un reglamento, cuando no es una cooperación reforzada, pero eso es un reglamento que se aplica a todos los estados de la Unión Europea. Y claro, lleva lento, desde 2018, desde la propuesta de la comisión, luego va pasando por diversas etapas, es un proceso largo y además, cuando se apruebe, si es que se aprueba, según en qué vuelta y en función de ahora, lo que el trílogo tenga bien considerar y tengan cuestiones que discutir, si se aprueba también, luego la entrada en vigor del reglamento, la entrada en vigor suele ser el año de publicación, pero se suele hacer de aplicación mucho tiempo después y este reglamento prevé que sea dos años después. Con lo cual, estamos hablando de que en 2023, finales de 2023 o inicios del 2024, se puede aprobar el reglamento, pero este reglamento será de aplicación a partir, bueno, hay los expertos y en los distintos debates, lo que están diciendo es que esas excepciones que suelen ir los reglamentos para que sea de aplicación con anterioridad en pocos artículos, pues que en este caso, para las cuestiones más importantes, pues sea posible aplicarlo con anterioridad. Pero bueno, un poquito el panorama del reglamento sería este. Y luego, esta estrategia europea, bueno, lo que quiere Europa es convertir a Europa en un referente mundial en esta tecnología que he puesto ahí, pero es en la regulación de esta tecnología, porque el otro lo tiene más difícil, que también quiere, pero lo tiene bastante más difícil. Entonces, lo que quiere, lo más importante a destacar es un enfoque humanista y teniendo en cuenta las oportunidades y las amenazas que conlleva esta tecnología, garantizar a los europeos que puedan confiar en la IA, por supuesto los valores que tienen sus fundacionales, libertad, justicia, seguridad, pero los complementarios de igualdad, solidaridad, etc. Dentro de un plan coordinado, es decir, este reglamento que se vaya a aprobar es una parte de un conjunto más amplio que es un plan coordinado sobre inteligencia artificial europeo que luego tendrá que competir con el chino, con el estadounidense o con el indio. Ahora parece que se van a poner de acuerdo o han participado en las últimas mesas muchos países y parece ser que hay algún intento de colaborar, partido de Europa, China y Estados Unidos. Las fuentes del derecho, pues para los legos en la materia, en el derecho europeo están los tratados internacionales y luego está el derecho derivado, que serían los reglamentos, y este sería el caso, un reglamento que sería parte del derecho derivado. Dentro del derecho derivado, os suenan también las directivas famosas europeas, pero la diferencia entre un reglamento y una directiva es que el reglamento es directamente de aplicación, se publica en el Boletín Oficial de Europa y se aplica directamente aquí. Y las directivas, en cambio, lo que se llama el soft law, que es un derecho más suave, son unas directrices y luego hay que desarrollarlas en cada país. Y eso ya para unificar sirve menos y bueno, se ha tomado esta decisión que era lógica, la de que sea mediante un reglamento, que es un derecho duro, el hard law europeo. El objetivo de la propuesta, mirad, se resume aquí, aunque no me dé tiempo para muchas cosas, el objetivo de la propuesta es el siguiente y lo dice aquí, es promover la adopción de una inteligencia artificial central en el ser humano y fiable y garantizar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho y del medio ambiente, frente a los efectos nocivos de los sistemas de inteligencia artificial de la Unión, apoyando al mismo tiempo la innovación. Un poquito todo lo que hemos comentado al principio, en cuanto a los riesgos y esos riesgos lo que provocan y qué derechos tenemos que proteger, pues poner el foco en eso, en que sea un derecho seguro, en que sea un derecho eficaz, que garantice los derechos de los ciudadanos europeos. Las claves para conseguir, pues eso, proteger los derechos humanos, que la competencia sea justa entre las empresas, porque se está armando un fenómeno ahora, que es que el primero que llega parece que se va a llevar en el mercado y entonces ahí la competencia es enorme, pero que esa competencia pueda ser justa, que todos tengan las mismas posibilidades dentro de las empresas y luego la seguridad y responsabilidad y en ese sentido se van a tomar un montón de medidas. Se aspira a ese liderazgo mundial, que no va a ser fácil. Hay una serie de objetivos específicos, pero bueno, no me da tiempo a comentarlos. El ámbito de la aplicación, los voy a comentar ahora con el tema de la última posición del Parlamento y el enfoque que tiene está basado en el riesgo. Lo que va a hacer Europa es hacer una clasificación de riesgos como las que veis ahí, que en la protección de datos, como os comentarán, luego pues está un poquito tomado ahí el tema de la gestión de riesgos. O sea, riesgos que no se pueden aceptar y por tanto actividades de inteligencia artificial que van a estar prohibidas. Actividades de inteligencia artificial que son de alto riesgo. Riesgo limitado y riesgo mínimo. Hombre, riesgo, teníamos luego transparencias un poquito para enseñar ejemplos de cuáles son unas y otras, pero aquí, siguiendo con esta misma transparencia, la calificación social. Eso de que nos puntúen el sistema chino, etc. Eso es inaceptable, por lo tanto va a estar prohibido. En los últimos debates, y como todavía se está debatiendo, se incluirán, van saliendo de la lista conceptos de inteligencia y sistemas de inteligencia artificial según vayan afectando. Alto riesgo. Y claro, como podéis suponer, en función del riesgo van a ser las medidas que se tienen que tomar antes, las medidas que se tienen que tomar después, los controles, los controles que haga la administración, los controles que hagan las propias empresas, etc. Riesgos inaceptables, por decir algunos, ¿no? Pues aquellos que vayan, que tienen que ver con los derechos fundamentales, como he visto, la puntuación social, sistemas de identificación biométrica, que están también muy de moda, que no se van a aceptar. Todas las que se hagan en tiempo real, se aceptarán las que se hagan en remoto, pero solamente cuando haya para delitos y cuando haya, tiene que haber una orden judicial, etc. Bueno, todo tipo de calificación, como os decía, cuando hay grupos vulnerables, bueno, todo esto van a ser riesgos inaceptables. Los altos riesgos, pues van a tener que ver con muchas cosas también, tenéis un listado aquí, ¿no? Aplicación de la ley, gestión de inmigración, asilo, control de fronteras, explotación de infraestructuras que sean críticas, etc. Bueno, hay todo un sistema de gestión de riesgo, sanciones, muy importantes las sanciones. Se han establecido unas sanciones que van hasta 40 millones, no les va a dar tiempo a precisar cuáles son las sanciones, pero 40 millones es el 70% del negocio de una empresa durante el ejercicio del último año, hasta ese máximo, o sea, les lees las sanciones y dices, bueno, esto va a ser un chollo, o sea, las arcas públicas se van a llenar de dinero a cuenta, también se van a llenar de dinero otros que cogen el 93% restante, pero, bueno, ya llama muchísimo la atención. Las sanciones se han endurecido de una manera increíble. El apoyo a la innovación, claro, aquí Europa la verdad es que lo tiene fastidiado con China y con Estados Unidos, porque mientras aquí se nos decían en algunas de las jornadas también en una de las mesas, que ChatGPT creo que está metiendo, no sé si eran 700.000 euros al día, 700.000 euros al día. Claro, el apoyo a otras empresas que no sean ya las que están en la dinámica, o apoyar a esas, etcétera, bueno, hay iniciativas alemanas en otros países europeos de sacar equivalentes al ChatGPT, etcétera. Por comentarles un poquito el, bueno, lo que es la propuesta de reglamento da unas nuevas definiciones, ahora no voy a hablar de proveedores, de implementadores, de, bueno, son conceptos que son nuevos, pero que vienen definidos. La propuesta de reglamento va definiendo qué es lo que significa cada uno de estos conceptos. Bueno, pues, como no me da tiempo ya el este, en cuanto a la resolución de conflictos, os acompaña bien aquí, dentro de la Unión Europea, decir dos cositas, minutos ceros tengo. Como dicen los juzgados, señor Guicoet, ya voy a terminando. Voy terminando en un minuto y dejo un poquito conclusiones, y esto para el tema, para la parte del debate, la consideración final, pero para la resolución de conflictos, pues bueno, claro, van a surgir muchos conflictos. Entonces, ¿qué tipo de medidas podemos tomar para la resolución de conflictos desde Europa? Bueno, el propio, la propuesta de reglamento ya establece una serie de reclamaciones de los ciudadanos cuando se vean vulnerados sus derechos en función de cuáles sean los niveles de riesgo. Hay una serie de posibilidades de denuncia ante organismos europeos, porque no lo he dicho, pero se han creado muchos organismos europeos y españoles, porque la presidencia europea del Consejo en este momento es española, y a partir de ahí se están creando una dinámica dentro de España que está regulando también sobre estos aspectos. La resolución alternativa de conflictos, que va a ser también un tema muy importante, porque todos vamos a ser consumidores de una manera o de otra de la inteligencia artificial, y para eso los sistemas de resolución alternativa de conflictos, mediación, arbitraje, etc., son muy importantes, y yo creo que van a ser enormemente necesarios, porque si no vamos a estar indefensos ante las grandes multinacionales que van a controlar la inteligencia artificial, si no se les pone remedio antes. La posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la posibilidad en materia contratual, que ya de esto se denomina mucha regulación, y también nuestros alumnos conocen de los reglamentos europeos, en el 1215-2012 de competencia judicial, ley aplicable reconocimiento y ejecución en materia civil y mercantil, para la responsabilidad extra contractual, el 864-2007, para la ley de obligaciones contractuales, reglamentos y directivas para cuestiones especiales, como puede ser tratamiento de datos o propiedad intelectual, etc., y otras regulaciones que nos pueden servir. Y como decía, algunas conclusiones, etc., pues las dejo para el final, porque, claro, no da tiempo para más. Milla Esquerra. Gracias, Lore. Bueno, continuamos con la siguiente ponente, según el programa, que es Maitane Valdecantos. Bien, Maitane es... Ah, perdón, gracias. Decía que vamos a continuar con la siguiente ponente, según el programa, que es Maitane Valdecantos. Bien, le voy a describir brevemente su currículo. Maitane es abogada y socia de Audens, especializada en propiedad intelectual y derecho digital. Autora del libro titulado Legalidad de los negocios digitales, editado por Anaya Multimedia. Jefa de estudios de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Miembro de la Comisión de Supervisión de la Sociedad General de Autores y Editores. Tutora del programa Help Human Rights Education for Legal Professionals del Consejo de Europa y miembro del grupo de trabajo de IT Law de un organismo que es el Consejo de la Abogacía de Europa. Profesora del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía organizado por la Universidad de Deusto y el Colegio de la Abogacía de Vizcaya. También es profesora del Máster en Marketing Digital y del Máster en Business Analytics de la Universidad de Mondragón. Profesora del Máster de Emprendimiento y Dirección de Empresas de la Universidad del País Vasco, Euskal Enrico Universitatia. Y de la Diplomatura en Deire Governance de la Universidad del CEMA, que es una universidad existente en Buenos Aires. Bien, pues con esta extensión podemos pasar a tratar del asunto que ya nos va a hablar de inteligencia artificial y propiedad intelectual de acuerdo con su especialización. Baitane, cuando quieras. Es que recasco, Miquel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar aquí con esta mesa tan interesante de la que espero aprender muchísimo y ha aprendido un poquito de Loren y espero seguir aprendiendo. Nada, agradecer nuevamente a la Sociedad de Ascongada la invitación. Y bueno, vamos a hablar de inteligencia artificial y de propiedad intelectual. Dos conceptos que creo que igual hasta es más conocido el de inteligencia artificial que el de propiedad intelectual. Así que lo primero que vamos a responder es que es esto de la propiedad intelectual. ¿Cuántos de vosotros y vosotras habéis escuchado hablar de esto? ¿Creéis saber qué es la propiedad intelectual? Vale, empiezo por el principio entonces. Bueno, pues la propiedad intelectual básicamente es un catalizador, ¿vale? Es un catalizador que convierte el talento en industria. Es decir, permite a las personas creativas vivir de su talento y convertirlo en algo que pague facturas, básicamente. Hay unos aspectos interesantes de la propiedad intelectual, como por ejemplo, cómo nacen los derechos. Es un aspecto especial, ya que los derechos nacen por el mero hecho de haber creado. La fundamental diferencia que tiene con la propiedad industrial es que cuando nosotros queremos patentar algo o registrar una marca, es el registro el que hace que nazca el derecho. Pero imaginaos que yo tuviera un talento brutal para la pintura, no se da el caso, ¿vale? Tuviera un talento brutal para la pintura y ahora me levanto y me da por pintar aquí, o sea, un dibujo estupendo y precioso, pues por el mero hecho de haberlo expresado en este momento, esa obra ya estaría protegida y yo ya tendría derechos, ¿vale? Esta es una de las particularidades de la propiedad intelectual. Tiene otras, como por ejemplo, la limitación temporal. Al final, no sé, si nosotros adquirimos un bien inmueble o un piso, luego lo pueden heredar nuestros herederos y así sucesivamente, hasta que, bueno, alguien decida venderlo y si no, pues se seguirá heredando. En esta materia, como lo que vamos a buscar es un equilibrio de derechos, lo que ocurre es que se protege a las personas que crean durante toda su vida y 70 años después de su muerte, ¿vale? Y a partir de ese momento, esa obra se convierte en una obra de dominio público. ¿Por qué? Para garantizar el acceso a la cultura, la libertad de innovación, de creación, incluso de transformación de obras preexistentes, ¿vale? Bueno, ¿y qué obras consideramos protegidas? Venga, yo quiero que me contestéis, quiero que participéis conmigo. A mí no me gusta esto de hablar sola. ¿Qué obras consideráis que pueden estar protegidas? Yo ya sé chiva una, mientras os decía que si tuviera talento... ¿Conocéis alguna obra protegida? ¿Veis películas? Sí, ¿no? O sea, ¿os gusta el cine, las series, tenéis Netflix? No sé, seguro que sí. ¿Vale? Pues, por ejemplo, las obras audiovisuales son obras protegidas. Los libros que leéis son obras protegidas. Los videojuegos a los que jugáis, por lo menos este colectivo, son obras protegidas. La música, la cultura en general, también el software. Es decir, la inteligencia artificial previamente codificada a través de software, eso también es una obra protegida. ¿Vale? Pero hay una serie de características importantes para que esas obras tengan derechos. Y la primera es que sea una creación humana. Este sí lo podría haber pintado yo. Este yo creo que podría haberlo hecho. Bien, ¿y por qué nos centramos en esto? Porque ya el convenio de Berna y casi todas las legislaciones que conocemos a nivel europeo, estadounidense, recogen que las obras protegidas tienen que haber sido creadas por una personita. ¿Vale? Un ser humano. Vosotros, yo. Esto ya nos da una pista de por dónde van a seguir el resto de diapositivas. ¿Conocéis a este señorito? ¿No? Se llama Mono Naruto. ¿Vale? Y si os dais cuenta, va a ser una de las pocas fotografías que veáis aquí, que no tiene un iconito por ahí arriba, en el que se le reconozcan los derechos a la persona que ha hecho la fotografía. Ahora, ¿por qué no tiene el iconito de la licencia Creative Commons esta fotografía? Básicamente, porque esta es una foto que una persona se fue a fotografiar a los monos, se dio cuenta de que la cosa estaba complicada y que era peligroso, se fue para atrás y Naruto intervino en el proceso creativo. ¿Vale? Se acercó a la cámara, se sacó unos cuantos selfies, se llama el selfie del Mono Naruto, y este selfie se hizo viral, ¿vale? Se publicó y difundió por todo el mundo. De tal manera que Wikipedia cogió la fotografía y abrió una página del selfie del Mono Naruto. Y entonces el fotógrafo dijo, ya estaría. Demanda al canto, ¿vale? Demanda, ¿por qué? Porque esa foto es mía. Los derechos son míos y, por lo tanto, todos los medios de comunicación que la habéis publicado sin mi consentimiento vais a pagar. ¿Vale? Por el camino apareció PETA. Para que veáis hasta qué punto da de sí un selfie de un mono. Apareció PETA, el Partido de Defensa de los Derechos de los Animales, y dijo, ¿qué dice usted? Usted no es el autor, el autor es el mono. Bueno, por lo tanto, los derechos a la reserva, ¿vale? Que vamos a mantener un escenario y un espacio sanísimo para los monos. Y los dos pleitos acabaron igual. Esta foto es de la sociedad, es libre de derechos, está en dominio público. ¿Por qué? Porque hasta donde yo sé, el mono todavía no es un ser humano, ¿vale? Entonces, esto lo que hizo fue que se establecieran también un poco las bases de interpretación sobre la propia creación, ¿vale? Hace no mucho aparecía también en los telediarios un elefante que pinta cuadros. Algo, no sé, novedoso, curioso. Esas aptitudes que pueden llegar a tener, pero esas fotos y esos cuadros no están protegidos. ¿Vale? ¿Qué más? Una creación humana original. ¿Qué es original? Bueno, pues esto es un concepto que se ha analizado muchísimo desde el punto de vista jurisprudencial y que además nos permite extrapolarlo a la inteligencia artificial. Porque básicamente el concepto de originalidad va ligado intrínsecamente a ese componente espiritual de autoría. Es decir, a lo que alude la originalidad es a la unión de la persona que crea, a su forma de ver la vida, a su forma de expresar el talento, a sus decisiones creativas, a su expresión del yo. Y esto es uno de los requisitos que tiene también que cumplir la obra para ser considerada una obra protegida. Y además hay otro requisito que es que esté expresada a través de cualquier medio soporte, conocido o por conocer. Lo cual quiere decir que el hecho de que alguien venga al despacho y te diga, tengo un ideón, está bonito, está bien, pero no tienes nada. De momento, expresa esa idea a través de cualquier medio soporte. Esto lo que busca es que la norma no se vuelva obsoleta en el día en el que ya se promulga. Y cuando tú la hayas expresado, entonces estará protegida. Es decir, no se protege el cubismo, se protege el guernica de Picasso, que es una concreta expresión de una idea en la cabeza de un ser humano. Vale, ¿pero a quién protege esta normativa? Bueno, pues tenemos un colectivo de sujetos que estarían protegidos. Por supuesto, toda derivación de derechos nace de la autoría, de las personas que crean. Y el resto de colectivos son colectivos protegidos por su aportación al mundo creativo. Por ejemplo, tenemos a las personas que crean, pero tenemos a las personas que interpretan las obras creadas por otro. Si vais al teatro, veréis actores y actrices interpretando obras escritas por otras personas. Si os gusta la música, veréis a gente cantando y tocando instrumentos de obras creadas por otras personas o por ellos mismos. Hay veces que pueden reunir distintos puestos y distintas protecciones. Y luego hay otra serie de derechos protegidos. Por ejemplo, se protege a las entidades de radiodifusión. Hay una obra que en sí misma no está protegida, pero la radiodifusión es de las cosas más lucrativas que existe a día de hoy. Se llama fútbol. Por eso tenéis que pagar para ver determinados partidos de fútbol. Pero también están protegidas las entidades de prensa, están protegidas las productoras audiovisuales y las productoras musicales. Y con todo esto, cada vez que movéis un pie a la derecha o a la izquierda o al frente, es posible que estéis infringiendo derechos. Nada, no os quiero meter miedo. ¿Y qué derechos otorga la propiedad intelectual? Bueno, básicamente tenemos dos tipologías de derechos. Se protege a las personas que crean y se les otorga derechos morales. La parte fundamental de estos derechos es que son intrasmisibles, irrenunciables. Es decir, ningún contrato que prevea que yo cedo los derechos de reconocimiento de la autoría de mi obra a un tercero va a tener validez. Es nulo de pleno derecho, porque no se puede renunciar ni ceder ese derecho. Estos, básicamente, lo que garantizan es que el dinero no lo compre todo. Porque si el dinero lo comprase todo, probablemente no sabríamos ni quién escribió el Quijote ni nada por el estilo. Probablemente el dinero habría comprado hasta la autoría a nivel de identificación. Y luego están los derechos económicos, que son esos que permiten, lo que decíamos, a la gente vivir de su talento. Estos derechos se pueden ceder, se pueden licenciar. Por eso tenemos múltiples plataformas en las que vemos distintas series y películas, porque hay una serie de intervinientes que lo que hacen es ceder o licenciar estos derechos. Pero llegamos al meollo, porque sin esto nos podía hablar de qué es esto de la propiedad intelectual aplicada a la inteligencia artificial, al meollo de la sesión. ¿Están protegidas las obras creadas por inteligencia artificial por esta normativa? ¿Qué creéis? ¿Yo ya os he dado alguna pinceladita? ¿A quiénes creéis que están protegidas las obras? ¿Quiénes creéis que no? Vale. Vale. Pues como casi toda pregunta que formula una abogada, la respuesta correcta es depende. ¿Vale? O sea, ya para siempre. Mis alumnos también lo saben. Depende siempre una buena respuesta. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar dos tipologías de obras. Las tipologías generadas exclusivamente por inteligencias artificiales y las obras creadas por seres humanos asistidos de inteligencia artificial. Y esta es, a día de hoy, una de las principales diferencias que tenemos para aplicar la normativa existente a día de hoy. Que no quiere decir que no estemos debatiendo a nivel europeo otro tipo de alternativas. ¿Vale? La realidad es que a día de hoy la inteligencia artificial está protegida, pero Loren ya os ha hablado de las IAS generativas. ¿Vale? Aquí voy a hacer un guiño a mi socio que dice que se les llaman inteligencias artificiales generativas porque creativo solo puede ser el ser humano. ¿Vale? Si no, se les llamaría IAS creativas. Y la realidad es que esas IAS, no sé si habéis podido comprobar, pero son capaces de, no sé, le metéis un prompt, que es como una pequeña instrucción para que haga cosas, y son capaces de llevaros a los años 90 a la Universidad de Wisconsin, no sé si habéis visto en redes sociales, pero hay tropecientas personas publicando cómo serían ellos si hubieran ido a la Universidad de Wisconsin en los años 90. ¿Vale? Y también tenéis un montón de avatares que podéis pre-crear, pero no sé si recordáis que hace no demasiado había una aplicación que te decía ¿Cómo vas a ser de mayor? ¿Quieres saber cómo vas a ser cuando tengas, no sé, 30 años más? ¿O cómo serían tus hijos si, no sé, los tuvieras con Brad Pitt? ¿Vale? Todo eso para qué ha servido. Básicamente para que alimentemos a esa inteligencia artificial y sepa crear rostros humanos. De hecho, hay ya una influencer en redes sociales que es capaz de generar muchísimo dinero y no existe. No existe. ¿Vale? ¿Y qué sucede con esto? Que supone un reto absoluto para las profesiones creativas. Como os imaginaréis, no sé si habéis oído hablar de la huelga de los guionistas en Estados Unidos que se han plantado durante muchísimo tiempo y se han plantado por muchos motivos, entre ellos salariales, pero también para intentar bloquear su situación frente a esto. Y a través de esa huelga han conseguido varias cosas. Uno, que las productoras no puedan obligarles a utilizar inteligencia artificial porque, claro, un proceso creativo de elaboración de un guion requiere de mucho tiempo. Claro, si se lo pides a ChatGPT seguramente te lo haga en un día un guion que luego puedes modificar y además le puedes decir oye, ¿qué está funcionando en el mercado? ¿Cuáles son las series que más se ven? Vale, pues hazme algo similar. O sea, tú algo que pueda encajar en el mercado porque tenemos ías predictivas que permiten analizar el comportamiento humano y predecir que puede funcionar y que no. Tenemos ías aplicadas al audiovisual, por ejemplo, que te permiten decidir a qué actor o actriz contratar para que la cosa cuadre. Tenemos ías prácticamente para todo. Entonces, para las profesiones creativas, evidentemente, es un momento crucial. ¿Qué es lo que pasa con las inteligencias artificiales a día de hoy? Bueno, pues tenemos un proceso de reflexión, sobre todo a nivel de la Unión Europea, por el cual se están analizando tres extremos distintos. Uno es el de la personalidad jurídica, el otro el de la originalidad y el otro el de la autoría. Bueno, no sé si habéis escuchado, pero Japón ya reconoció la calificación de ciudadano electrónico a un chatbot. Y hay doctrinas, teorías, posturas, pensamientos que defienden que les demos personalidad jurídica a los robots. Si van a tener derechos, que paguen hospitales, básicamente. Y además lo asemejan al proceso de reflexión que se hizo para dotar de personalidad jurídica a las empresas. Las empresas tampoco existen sin seres humanos y, sin embargo, tienen personalidad jurídica propia. Este es el primero de los debates. La diferencia entre persona humana y persona electrónica. En cuanto a la autoría, parece que es contrario. Y en esto, ya os digo, Estados Unidos, Francia, Italia, España, casi todas las normativas, prevén que solo pueda ser considerado autor o autora la persona física. Pero es que además se nos plantean otro tipo de preguntas, como ¿cómo cuadramos la protección de toda la vida del autor y 70 años después de su muerte con alguien que nunca muere? Por ejemplo. Hay determinadas preguntas que nos cuesta aterrizar desde ese punto de vista. Y la tercera es el requisito de la originalidad del que hablábamos antes en la propia presentación. ¿Por qué? Porque hasta el momento no parece que las IAS sepan hacer nada en el sentido de tomar decisiones creativas. Son los seres humanos los que les indican que quieren como lo quieren, etc. Y digo de momento, porque si miramos a 10 años atrás, lo que vemos ahora no nos lo imaginábamos y yo no soy capaz de predecir qué va a pasar dentro de 10 años. A lo mejor, oye, desde este punto de vista desarrollan capacidades como las de... Yo no sé si habéis visto la película de Her, pero a mí fue una de las películas que más me sorprendió por la propia temática, que era una persona que básicamente se enamoraba de un robot inexistente, una persona, una mujer, que teóricamente era una mujer electrónica dentro de esta reflexión. Hay una cosa importante y es que quiero diferenciar el valor de los derechos e incluso el precio de los derechos, porque que una obra no tenga derechos no quiere decir que no tenga valor o no tenga precio. De hecho, el primer cuadro pintado por una inteligencia artificial que se llama el retrato de Edmond de Bellamy, con una técnica pictórica más que cuestionable, se vendió por más de 400.000 dólares. Es decir, precio tiene. Otra cosa es que no pueda impedir actos de reproducción, distribución, comunicación al público y transformación. Y en este sentido, quiero traer a colación para analizar y cerrar esta sesión el caso de Boris el Daxen. ¿Conocéis este caso? ¿Os suena? Vale. Pues Boris es un fotógrafo alemán que concursa en el premio de fotografía internacional de Sony con esta fotografía y lo gana. Y cuando va a recoger el premio, cuando se le notifica que ha sido el ganador, renuncia a él. Y renuncia por un motivo. Porque esta fotografía no ha existido y ha sido generada por una inteligencia artificial. Y en su propio speech, él manifiesta que ha querido concursar como un cara dura para ver si los premios, los certámenes estaban preparados para la llegada de la inteligencia artificial. Y es evidente que no lo estaban. Por lo tanto, tenemos muchos retos en adelante porque es muy difícil saber si esta fotografía ha sido o no creada por un ser humano. Así que nada, espero haberos generado un poquito de inquietud y ganas de saber más. Muchas gracias. Muchas gracias, Maitane. Bien, continuamos con el siguiente ponente, según el orden del programa y el orden de la mesa, que es Óscar Monge. Bien, Óscar Monge es profesor titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y profesor de diferentes másteres y cursos de posgrado. Es director del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto, miembro de la Junta y del Consejo de Facultad y copresidente de la revista jurídica Derecho, Empresa y Sociedad. También es miembro de la Comisión de Derecho Civil Vasco, dependiente del Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno Vasco. Abogado, colegiado en el Colegio de la Abogacía de Vizcaya y socio fundador del despacho profesional Jure Lisset Abogados. Tiene una dilatada carrera como investigador, durante la cual ha publicado numerosos artículos doctrinales y monografías jurídicas, además de dirigir varias tesis doctorales, siendo habitualmente ponente invitado en congresos, jornadas y seminarios. En la materia sobre la que va a intervenir, dirigió la obra titulada La robótica y la inteligencia artificial en la nueva era de la revolución industrial 4.0, que fue publicada en el año 2021 por la editorial Dickinson. Ha sido autor de varias aportaciones también a obras colectivas y ha intervenido en varios congresos y seminarios nacionales e internacionales. También es codirector de la colección titulada Inteligencia Artificial, Robots y Bioderecho de la editorial Dickinson y ha formado parte durante los últimos años como personal investigador en el proyecto de I+, D+, I, Derecho y Medicina de Desafíos Tecnológicos y Científicos, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, en el que están implicadas varias universidades. Bien, nos va a hablar hoy precisamente de la responsabilidad civil de la inteligencia artificial y para eso, bueno, pues cuenta con el programa que hemos visto con el tiempo que hemos asignado inicialmente de 15 a 20 minutos por razón de la limitación del local. Pues bien, Óscar, cuando quieras. Pues muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y la presentación, tanto a los profesores Lorenzo Goicoechea y Miquel Badiola, compañeros de facultad. Estoy realmente encantado de poder estar aquí y agradecer, lógicamente, a la Real Sociedad Vascongada, amigos del país, también la organización del acto y agradecer a todos la presencia al mismo. Pues bien, como decía Miquel hace un ratito, cuando empezábamos esta sesión, dentro del sugerente título del programa, de lo que tenemos hoy por delante, Claroscuros Jurídicos de la Inteligencia Artificial, yo voy a centrar mi intervención en un aspecto que a mi juicio es de innegable interés y, desde luego, de actualidad, cómo es la responsabilidad civil de los robots y de los sistemas de inteligencia artificial. Y adelanto que es un tema que, desde el punto de vista jurídico, bueno, pues que no deja de ser, y precisamente por ello, pues a pesar de que quiera aligerar de alguna manera la carga técnica, pues ciertamente la tiene, ¿no? Es decir, iba a intentar ser claro, decir las cosas de una manera más, lo más sencilla posible, dado que soy consciente de que no todos los que estamos aquí, pues participamos de esta rama científica, que algo de científico también tiene el derecho. En todo caso, pues hay actualidad y hay importancia en esa responsabilidad civil de los robots y de la inteligencia artificial. Ya dejando claro desde un primer momento que hablar de robot es hablar de inteligencia artificial, dado que la inteligencia artificial puede consistir en un programa informático, como bien puede ser un software, cualquier tipo de software de reconocimiento facial, un software de un motor de búsqueda, o puede estar incorporado a un aparato físico, que bien puede ser un robot, un dron o un vehículo autónomo. En todo caso, dentro de esta temática de la responsabilidad civil, se podrían plantear diferentes aspectos objeto de estudio. Lo primero que nos puede venir a la cabeza, porque es lo que más tenemos encima, son los vehículos autónomos que ya circulan por muchas ciudades del mundo y tendríamos que hablar, o eso nos llevaría a hablar, de los daños que se pueden ocasionar como consecuencia de los accidentes, que también estamos acostumbrados a escuchar noticias respecto de ellos que se provocan o que provocan estos, o los que están implicados, no voy a utilizar el término que lo provocan ellos, están implicados esos vehículos autónomos y cómo se respondería en ese caso. Es decir, no tanto es un problema de seguridad, que también lo hay, como un problema de responsabilidad. Sin embargo, yo he elegido para hacer girar mi intervención otra temática que también se plantea dentro de la responsabilidad civil de los robots y de los sistemas de inteligencia artificial, como es su aplicación en el ámbito sanitario. Y ello porque la salud es algo que nos preocupa y nos ocupa a todos y los avances en esta materia además han sido y serán constantes. Desde los robots que permiten la realización de cirugías a distancia, algo que ya sucede desde hace muchísimos años, hasta la mucho más reciente incorporación de robots quirúrgicos autónomos que actúan en tiempo real sin intervención humana, encargándose los cirujanos únicamente de supervisar y de controlar la operación. Y como objetivos más prometedores también en el campo de la medicina tenemos esas cápsulas médicas inteligentes para llegar al interior del cuerpo humano y abordar los procesos de curación. Y junto a ello, que también, porque esto es noticia constante, esas prótesis biónicas avanzadas que están implantadas directamente en los sistemas centrales y periféricos. Desde luego no es mi objetivo, ni siquiera está a mi alcance, porque yo de eso solo sé lo que leo o lo que me cuentan, describir las últimas innovaciones tecnológicas en el ámbito de la medicina, pero sí destacar y analizar que esta vertiginosa evolución de la que ya nos han hablado los que me han precedido en la palabra pone de relieve la necesidad en el campo que a mí me ocupa tratar esta tarde de sentar las bases de la imputación de los daños que se pueden ocasionar. Es decir, si Maetano se hablaba de la creatividad, yo voy a hablar de la parte negativa, que de alguna manera se puede generar en torno a la inteligencia artificial o la robótica, como son los daños que nos pueden traer. Y esos daños, como decía, pues hay que ver cómo se imputan, dado que es perfectamente posible que se produzcan. Y es perfectamente posible que se produzcan porque siempre será posible un margen de error, sea de diagnóstico, de procedimiento o de datos incorrectamente suministrados. Y además, debemos tener en cuenta que una de las características de la robótica, de los sistemas de inteligencia artificial es su interdisciplinariedad, su multifuncionalidad, sustituyendo comportamientos humanos estando dotados de determinada autonomía, yo diría que de cierta autonomía. Y es precisamente esa autonomía que se le está dando a los robots de la que ya nos han hablado la que plantea el principal reto de futuro e incluso de presente. Dado que en el futuro nos vamos a encontrar con máquinas que van a sustituir a personas pues en tareas como el cuidado, como la vigilancia y en el ámbito sanitario pues lógicamente desarrollando también funciones. Es decir, nos vamos a encontrar con numerosos supuestos de hecho susceptibles de generar un daño y en consecuencia una posible responsabilidad cuyas condiciones de exigibilidad de agente pues están pendientes de determinar. Es decir, qué sucedería en definitiva cuando se produzcan esos daños. Cuando esos daños se produzcan que se van a producir se están produciendo en el ámbito industrial un robot que efectivamente confunde a una persona con una caja y provoca su fallecimiento saltó a los medios de comunicación hace relativamente poco un vehículo autónomo que se descontrola y que atropella a una determinada persona bueno, pues en ese caso va a ser necesario o es necesario determinar quién es el responsable y aquí se van a plantear o se plantean diferentes alternativas. Tendríamos como posible responsable al programador del software de la inteligencia artificial que controla el robot tendríamos como posible responsable al fabricante o productor al cirujano en el ámbito de la medicina que controla o que utiliza esa inteligencia artificial o ese robot y digo el cirujano como puede ser el médico que está utilizando para su diagnóstico un sistema de reconocimiento por ejemplo para la detección de un tumor que es lo que sucede si efectivamente se equivoca más posibles responsables la empresa propietaria de ese sistema de inteligencia artificial o incluso se llegó a plantear que la responsabilidad fuera del propio robot si su actuación fuera autónoma y ahí pues yo lo enlazaría con lo que se comentaba hace un instante en relación a la personificación de los robots a raíz pues de esa conocida resolución del Parlamento Europeo de febrero del año 2017 por tanto hay que decidir quién es el responsable y para decidir quién es el responsable habrá que identificar la causa del daño y el criterio de imputación de la responsabilidad aplicable en cuanto a la causa del daño puede proceder de diferentes ámbitos puede proceder de la pérdida de control o de una incorrecta utilización puede proceder de la ausencia de actualización a una versión superior del sistema es decir no has actualizado y como no has actualizado pues efectivamente ese sistema de inteligencia artificial ha cometido un error puede ser el resultado también ese error de una falta de mantenimiento por parte del hospital si lo está utilizando un hospital o de un acontecimiento externo como puede ser un ataque informático una pérdida de suministro eléctrico o una causa desconocida y además se presenta otro problema que es la prueba de la causa de que originó ese daño es decir si hay una actividad negligente por parte de una o por varias personas si hay una fuerza mayor un caso fortuito o una concurrencia de acontecimientos y todo ello unido con algo que se decía antes y que comentaba el profesor Lorenzo de Coechea a la complejidad técnica con la que nos encontramos a la presencia de redes artificiales neuronales que van a complicar sobremanera la localización del error y van a complicar la localización del error para aquel que quiera reclamar una responsabilidad es decir cuando la situación es sencilla dices me ha pasado esto pero bueno esto por qué me ha pasado me ha pasado como soy capaz de analizar la situación de ver en qué ha fallado o no ha fallado cuando no tengo capacidad pues para entender algo que está alejado de ser un dispositivo sencillo pues bien lo cierto es que la confianza de la ciudadanía a mi juicio por lo menos la confianza de la ciudadanía en la inteligencia artificial y en los robots va a depender de cómo se impute esa responsabilidad y de quién y en qué medida asuma el resarcimiento de los daños y en el ámbito de la aplicación de la inteligencia artificial y la robótica a la medicina pues lo mismo podríamos decir del personal sanitario un personal sanitario que puede verse implicado pues en una serie de responsabilidades simplemente por no seguir las instrucciones o por no supervisar correctamente el funcionamiento de los robots llegados a este punto que más o menos sería la mitad de la intervención lo que me voy a plantear o lo que hay que plantearse entiendo yo es si el ordenamiento jurídico está preparado o no está preparado para todos estos retos está preparado o no está preparado para abordar esta compleja problemática pues bien más que responder con un sí o con un no porque evidentemente pues todo depende como también se decía hay para algunas cosas sí y para las otras no yo voy a intentar describir qué es lo que hay desde el punto de vista jurídico para atajar este tipo de situaciones pues bien en la unión europea de la que antes también se hablaba la responsabilidad civil se basa en la aplicación de los regímenes nacionales es decir cada estado de la unión europea tiene un ordenamiento tiene un ordenamiento civil con unos sistemas de responsabilidad civil y una directiva la directiva 85 barra 374 sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos una directiva pues que ha sido traspuesta al ordenamiento español a través del texto refundido de la ley general para la defensa de los consumidores y usuarios pues bien en lo que ahora nos ocupa o en lo que nos preocupa ahora y es que se ha hecho para adaptar esta normativa o que se está haciendo para adaptar esta normativa a la nueva realidad de los daños que se ocasionan como consecuencia de la inteligencia artificial aquí tenemos varias iniciativas por parte de la Unión Europea la primera de ellas que voy a citar una directiva la propuesta digamos de directiva modificando la directiva 85 barra 374 de 28 de septiembre del año 2022 en relación con los productos defectuosos en lo que a nosotros nos ocupa primera pauta el nuevo texto acaba con las dudas que existían sobre si un programa informático puede ser o no un producto defectuoso afirmando que lo es es decir se va a poder imputar o solicitar una responsabilidad en base al carácter defectuoso de un programa informático o cuando efectivamente lo que nos causa el daño es un programa informático igualmente la nueva normativa se avanza en la definición de producto defectuoso vinculándola a la falta de seguridad que se espera del mismo es decir un producto va a ser defectuoso si no tiene la seguridad que esperamos del mismo o que se puede esperar del mismo y luego se establecen una serie de presunciones que a quien reclame los daños le van a facilitar la reclamación primera presunción la presunción de carácter defectuoso cuando no se suministran las pruebas o cuando existe una excesiva complejidad técnica también va a haber una presunción está igual más complicada de explicar una presunción de nexo causal entre el carácter defectuoso y el daño en el caso de que se compruebe que el producto es defectuoso y el daño causado sea de un tipo normalmente compatible con el defecto en cuestión es decir se está haciendo y se están haciendo bastantes cosas en el ámbito de la Unión Europea para poder facilitar a los consumidores para poder facilitar a los ciudadanos la sustanciación de las responsabilidades o de los daños ocasionados por la inteligencia artificial esto no solo es dado que con este mismo objetivo nos encontramos intentando ser lo más breve posible con otros tres instrumentos normativos instrumentos normativos que ya nos adelantaba un informe de la Comisión Europea de 19 de febrero del año 2020 primer instrumento normativo instrumentos normativos en proceso de alguna manera de aprobación la resolución del Parlamento Europeo de 20 de octubre del año 2020 con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre un régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial el reglamento del que antes nos ha hablado el profesor Lorenzo de Coechea reglamento de 21 de abril esa fue la primera fecha ahora tenemos el 14 de junio del año 2023 con ese texto en principio por el que ha apostado el Parlamento y que bueno todavía está en elaboración y finalmente como tercera norma más relevante en cuanto a lo que yo estoy tratando la propuesta de directiva de 28 de septiembre del año 2022 sobre responsabilidad civil por los daños causados por la inteligencia artificial aplicable a las demandas civiles extracontractuales cuando dichas demandas se presenten sobre la base de la existencia de la culpa en cuanto a esta propuesta directiva que de momento es una propuesta directiva veremos donde llega bueno pues establecen ciertamente unas reglas sobre revelación de información es decir se le va a obligar a las empresas a revelar la información esas dificultades de prueba con las que nos vamos a encontrar cuando queramos reclamar unos daños efectivamente bueno si no suministran la información habrá o hay una obligación de suministrar la información y hay una reducción de la carga de la prueba en los procedimientos de la reclamación de los daños sin embargo lo que no se hace es invertir la carga de la prueba es decir y no se invierte la carga de la prueba no se le dice a la empresa usted pruebe que efectivamente las cosas las ha hecho bien pruebe que ese sistema funciona por proteger o con esa idea de proteger a las empresas e impedir que la normativa suponga un obstáculo a los avances tecnológicos yo creo que ese es el punto más discutible de la normativa ellos donde efectivamente las tenemos que buscar un equilibrio hay que intentar encontrar un equilibrio un equilibrio dado que ciertamente es importante que las empresas puedan desarrollarse puedan avanzar etcétera etcétera que las tecnologías bueno pues se puedan desarrollar pero no menos importante es que los ciudadanos nos encontremos seguros ante el uso de estas tecnologías y especialmente en ámbitos como el que al que yo me refería al ámbito sanitario precisamente en el ámbito sanitario ya para ir terminando en cuanto a la responsabilidad civil en el ámbito sanitario y partiendo yo asumo de que los fallos los daños etcétera pueden proceder de muy diferentes causas yo entiendo que no hay otra alternativa por tomar una postura clara que elaborar una ley sobre robótica una ley sobre inteligencia artificial en el que se impute la responsabilidad por riesgo al operador y al propietario de modo similar al que sucede con la responsabilidad civil y el seguro en la circulación de vehículos a motor ese yo creo que sería el esquema porque en definitiva estos sistemas de inteligencia artificial estos robots son máquinas es decir estamos ante máquinas máquinas que se utilizan por parte de un tercero aunque se nos diga que es para el progreso para obtener dinero para ganar dinero en todos los ámbitos y efectivamente pues todo ello o ese riesgo tiene que recaer o la responsabilidad tiene que recaer en quien lo utiliza y eso sin perjuicio de que a pesar de que se apueste por esa responsabilidad objetiva pueda haber situaciones en las que ciertamente se impute la responsabilidad al que lo utiliza si hay una culpa exclusiva de la víctima por otro lado en el ámbito sanitario más concretamente en el ámbito sanitario y en el caso hay que tener en cuenta que en cuanto a las intervenciones quirúrgicas todavía no tenemos una situación en la que haya una falta de control absoluto por parte de los que utilizan este tipo de tecnologías es decir no actúan afortunadamente yo entiendo las máquinas no actúan estos sistemas de una manera totalmente autónoma por lo tanto a la hora de imputar la responsabilidad es preciso saber quien supervise a quien controla al robot porque va a ser responsable o debe ser responsable se suele decir en el ámbito de la responsabilidad pues que estos sistemas son imprevisibles que no cabe saber pues a dónde nos van a llevar yo ante la necesidad de adoptar una postura clara en ese punto y sin matices yo apuesto por la no exoneración de responsabilidad por la imprevisibilidad de los acontecimientos y por el desconocimiento de los riesgos conforme al estado de la ciencia aplicándose como decía antes una responsabilidad objetiva al daño causado no se puede decir es que no sé hasta dónde va a llegar o no sé cuál es la situación que se puede generar porque estos sistemas que estamos utilizando son imprevisibles tienen fallos no podemos de alguna manera controlarlos la responsabilidad precisamente por ello tiene que ser objetiva finalmente entiendo que es preciso pues crear un registro de identificación de los robots junto con un fondo de responsabilidad por las obligaciones además ese registro de los robots inteligentes va a favorecer la trazabilidad es decir va a ir en la línea de potenciar la seguridad es decir vamos a poder saber pues qué robot o qué sistema de inteligencia artificial está causando daños y en qué medida los está causando y va a permitir asociar cada robot a un sistema o a un fondo de compensación del que dependa la cuestión luego será pues cómo financiamos esos fondos y concretamente en este punto el seguro se presenta como un complemento necesario para la gestión de la responsabilidad de tal manera que se garantice el resarcimiento de los daños con independencia de la solvencia del sujeto civilmente responsable con esto termino les agradezco su atención y pues muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Oscar muchas gracias Oscar bien a partir de ahora vamos con el cuarto y último ponente de esta de esta sesión que es Iñaki Pariente ya os ya Iñaki ya ha advertido al principio que estabas metido en un atasco que llegarías poco más tarde pero has llegado en plazo o sea que perfectamente bien muy bien bueno pues como hemos visto en los antiguos ponentes voy a describir la el currículum de de Iñaki Pariente bueno Iñaki es abogado licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco Euskal Herrick Universitat A y Diplom d'Étude a Profondi en Drogo Minotair por la Universidad Robert Schumann de Estrasburgo ha sido director de la Agencia Vasca de Protección de Datos en los años 2012 a 2016 y director de régimen jurídico del Gobierno Vasco también ha sido magistrado juez entre los años 2000 y 2009 en la actualidad es delegado de Protección de Datos experto certificado miembro del grupo de expertos en protección de datos FIDE sobre implementación en España del Registro General de Protección de Datos además de profesor de Derecho Digital de la Universidad de Eusto y profesor invitado en másters de varias universidades españolas entre ellas el Instituto de Empresa de Madrid también ha participado como consultor en la elaboración de las leyes de protección de datos y participado en la formación de empleados públicos de varios estados sudamericanos ha escrito varios libros y artículos sobre esta temática actualmente asesora varias empresas públicas y administraciones vascas además de empresas privadas en esta materia también ha participado en las actividades desarrolladas en el marco del programa Eurosocial 3 y en actividades de consultoría en el marco del programa Eurosocial 2 en Perú México Colombia Honduras y El Salvador participa en varios proyectos con financiación europea en el ámbito de la salud la inteligencia artificial u otros participa igualmente en varios proyectos Horizon 2020 de la Comisión Europea como experto en Ethics and Data Protection en materia de inteligencia artificial desarrollo de aplicaciones basadas en el perfilado o análisis de datos de salud entre otros se encuentra actualmente participando en el proceso de redacción de la normativa basca que permita el intercambio de datos entre los servicios sociales y sanitarios en Euskadi bueno pues a partir de ahí Iñaki nos va a hablar de la protección de datos y la inteligencia artificial Iñaki cuando quieras nada menos 15 minutos 15 a 20 minutos perdón como no estaba al principio pero lo recuerdo hemos dicho al principio formato entre 15 y 20 minutos para poder luego tener un tiempo para el coloquio perdón y no agotar el plazo hasta el límite inexorable que tendremos de las 8 de la tarde por razón del local yo estaba yéndote Oscar y estaba pensando la solución al problema la vi el otro día en una serie americana que estaba viendo en la que el coche autónomo se programaba y se decía la prioridad es de los peatones o la prioridad es mía para salvarme si es mía atropello al que pase me da igual si la prioridad es del peatón pues entonces vamos a hacer todas las maniobras posibles y ya está el dilema moral y la responsabilidad estaba resuelta un tema importante con la responsabilidad que estaba pensando también justo cuando te oía porque es que este tema tiene mucha historia es los problemas que estamos teniendo con la seguridad la seguridad y al hackear un sistema estamos viviendo en el despacho no sabría decirse a diario pero casi todos los días problemas de seguridad de sistemas en los cuales entran hackean entran acceden y la vulneración de esos sistemas conlleve un problema de responsabilidad y lo que ello pueda conllevar bueno un montón de cosas y alguna más que tengo y para Maitane también luego si nos da tiempo a comentar que son temas muy interesantes todos bueno mi parte o la parte que quería tratar coincide en parte con alguna de las ponencias expuestas anteriormente pero bueno voy a intentar que coincida lo menos posible y ir a situar y mandar unos mensajes unos cuantos mensajes lo más claros posibles estamos en un momento de efervescencia normativa en Europa ahora que está tan de modo Europa todos los políticos estos últimos días de los debates de investidura miran a Europa mandan cartas a Europa bien de Europa nos viene una normativa estos últimos años está llegando y está a punto de llegar normativa europea muy importante además del reglamento de inteligencia artificial que tiene mucha relación con todo esto que estamos hablando hoy porque la inteligencia artificial es lo que es porque se desarrolla a partir del trabajo sobre información la inteligencia artificial no es nada sino puede acceder a grandes volúmenes de información para lo que llaman los tecnólogos el entrenamiento de los algoritmos para entenderlo lo que hay y el otro día en un proyecto que estamos con el gobierno que nos explicaban los informáticos de la empresa pública de informática del gobierno los directores de proyecto nos decían si los algoritmos no son ningún problema si muchos de ellos son públicos los encontramos son de acceso público y los puedo encontrar en algún sitio lo que pasa que el algoritmo cuando lo aplico a lo mío cuando lo quiero utilizar para una herramienta de traducción automática como la que el gobierno ha puesto en funcionamiento hace poco lo tengo que entrenar y lo tengo que entrenar y entrenar supone que lo tengo que hacer correr como llaman ellos sobre grandes volúmenes de información grandes volúmenes de datos conversaciones gente hablando programas de radio de televisión para que el algoritmo mejore y cuando el algoritmo mejore seguirá mejorando y cada vez será más efectivo y conseguirá su fin de una forma mejor eso mismo está pasando en el ámbito de la salud en el ámbito de la salud estamos participando en algún proyecto y mi perspectiva quería que fuera más práctica ya que era el último pues así os da un enfoque más práctico por mandaros un mensaje más del día de hoy algunos proyectos en los que estamos trabajando por ejemplo uno con el hospital Valdebron que quiere constituir un repositorio de datos para trasladar a un espacio a un espacio en la nube un montón de información de pacientes críticos quemados y de UCI pediátricas en tiempo real trasladarlos subirlos al repositorio para que sobre ese repositorio investigadores e investigadoras que es el gran o uno de los grandes espacios donde la inteligencia artificial se está desarrollando trabajen sobre esos datos anónimos para conseguir algoritmos predictivos que es el futuro de la salud conseguir saber que la gente va a tener una enfermedad antes de que la tenga saber que tienes un 80% de porcentaje de desarrollo de una enfermedad antes de que tenga ningún indicio y orientar la medicina a una medicina preventiva para eso que necesitamos un gran volumen miles y miles de datos generados por las personas en tiempo real a ser posible y de forma continua el último aparato que va a poneros aquí de hecha para los diabéticos y que está en el proyecto pilote que he anunciado esta misma semana que habréis oído va a generar o puede llegar a generar datos de diabetes de las personas cada segundo cada cinco segundos son datos continuos datos de distintas herramientas datos de monitorización de personas aparatos que llevamos cuando estamos en un hospital en una unidad de cuidados intensivos que genera continuamente información esa información la subo a la nube y sé y aprendo el algoritmo trabaja sobre esa base de datos y el algoritmo aprende y mejora y eso constituye lo que llamamos luego algoritmos predictivos que van a intentar trabajar sobre el avance sobre lo que le va a pasar o lo que le puede pasar a las personas en el futuro por lo tanto lo más importante o uno de los elementos más importantes para poder entender la inteligencia artificial es entender que trabajan sobre lo que hay sobre información que es lo que va a producir lo que va a hacer que el elemento el algoritmo aprenda y funcione cada vez mejor y esos datos de quién son de quién es toda esa información pues la información es nuestra de todas y cada una de todos y cada uno de nosotros y esa información hay que ver cómo se usa y ahí es donde entra la parte de protección de datos la información que está en que es nuestra y que está utilizando la administración pública por ejemplo en numerosos proyectos por ejemplo ahora hay uno en funcionamiento del que ni nos hemos enterado pero que ha pasado que es que nos han analizado la movilidad de forma anónima eso sí no saben quiénes somos pero el departamento de transporte se ha analizado durante unos cuantos meses la movilidad de las personas en el País Vasco a través de sus dispositivos móviles el dispositivo móvil se conecta con la antena y nos da un geoposicionamiento de las personas y saben si el fin de semana nos vamos de fin de semana si estamos donde trabajamos donde vivimos para analizarlo a los efectos de desarrollos en el mundo de la movilidad otro de los grandes terrenos donde la inteligencia artificial va a desarrollarse pero siempre basado en todos esos enormes enormes fuentes de información en el año 2010 la Comisión Europea emitió un informe que fue el origen de toda una dinámica normativa que estamos viviendo ahora que se inició con el reglamento europeo de protección de datos y que tiene ahora creo que son cinco reglamentos o seis en vías de aprobación en el que la Comisión Europea constató que la economía se basa en la casi totalidad de su funcionamiento en la información en el dato la información de las personas como elemento que genera riqueza tanto de una forma conocida yo sé mis clientes lo que piensan y sé cómo quiero intentar venderles como de una forma anónima con estos formatos en los que estamos evolucionando ahora mismo hay sobre la mesa en Europa una propuesta una estrategia que se llama el Espacio Europeo de Datos en el cual en distintos ámbitos en el que hoy por hoy el más desarrollado es la salud pero también va a ir por detrás la movilidad la logística y otras áreas en los cuales lo que se busca es que podamos viajar entre los distintos estados europeos y que un médico o una doctora de Alemania porque estamos ahí necesitamos una asistencia médica pueda ver nuestra historia clínica que tenemos aquí en Osaquidecha y hay una interconexión de historias clínicas una interoperabilidad de historias clínicas pero eso no es el objetivo principal aunque nos parece el reglamento lo plantea como un elemento principal no es realmente el objetivo principal el objetivo principal es el que va detrás que es la generación de un espacio europeo de datos que haya una posibilidad que todo lo que está en las historias clínicas de todas las personas de toda Europa sea posible acceder a esa información para por ejemplo en una de las utilizaciones más evidentes investigar o desarrollar herramientas que nos permitan luchar contra distintas enfermedades la investigación biomédica que es una de las finalidades principales tenemos datos los tenemos que tener en algún sitio los vamos a poner en un sitio físico concreto eso se sigue haciendo pero cada vez se utiliza menos cada vez se ha perdido ha perdido vigencia lo que inicialmente en la tecnología se hacía que era crear grandes espacios de datos y acumular allí la información en unas salas enormes llenas de ordenadores cerradas súper seguras cada vez se utiliza menos ese espacio esa lógica y ahora lo que se la apuesta en Europa es en lo que se llaman los espacios federados cada uno se queda con la información en su sitio pero podemos verla podemos interconectarla al interconectar esa información toda esa información que se mueve va a poder ser analizada para estos fines para estos fines de distinto tipo prevención de la salud investigación biomédica o análisis vinculados a la movilidad entre muchos otros los datos en el origen el algoritmo corre sobre los datos el algoritmo mejora y quien hace que mejore el algoritmo pues a veces nosotros mismos sin darnos cuenta porque lo comentamos el otro día cuando estábamos haciendo una entrevista que ha salido hoy también sobre sobre la sesión chat GPT parece y todo el mundo lo hemos tomado así una obra altruista de una gran empresa americana que parece que ha beneficiado a la sociedad proporcionándonos yo lo he probado el otro día le dije iba a tener que hacer una presentación le dije que me hiciera un discurso no era tan bueno pero era bastante bueno al final no lo sé pero no es una dedicación altruista a la sociedad no es una aportación altruista ¿sabéis lo que estamos haciendo? estamos entrenando su algoritmo lo que estamos haciendo es colaborando desinteresadamente sin cobrar a que una empresa americana mejore cada vez más un algoritmo que en algún momento lo comentamos ¿verdad Maitán el otro día? será de pago en algún momento cuando vivamos sin poder salir de hazme un discurso hazme una ruta o diseñame unas vacaciones para estar en París el fin de semana que viene que me apetece mucho y me va a diseñar las vacaciones enteras llegará un momento que no podamos vivir sin ello y será de pago y mientras tanto hemos colaborado a ese entrenamiento eso es entrenar el algoritmo darle muchísima información para mejorar te doy un resultado ¿es correcto? no no me gusta este es malo muy bien pues vamos a seguir trabajando para entrenar el algoritmo y el algoritmo luego se aplica a procesos y es donde entra el reglamento de inteligencia artificial y es donde ya nos vamos entre otros nos vamos a para qué utilizamos el algoritmo utilizaciones legítimas utilizaciones ilegítimas la biometría que es un gran debate que no sé si habéis ya os pido disculpas por haber llegado tarde pero ha sido por los problemas de la 8 que a veces pues son imprevisibles la utilización de la inteligencia artificial en el campo de la biometría es una de las es una de las grandes revoluciones podemos hablar de enormes cantidades de utilizaciones de datos en biometría cada vez más cada vez más con análisis de inteligencia artificial y aprendizaje las policías y un proyecto europeo en el que no al final no entramos pero estuvimos a punto que era sobre la utilización en materia de seguridad las cámaras en las fronteras exteriores de la unión para detectar que no entren aquí los inmigrantes que no nos gustan vamos a poner cámaras vamos a buscar delincuentes vamos a buscar inmigrantes vamos a buscar gente que no nos interese vamos a poner cámaras y vamos a mejorar la seguridad drones cámaras una instalación completa basada en eso están todos los ministerios del interior de Europa en el proyecto incluida la archaña y el departamento interior del gobierno vasco porque es un proyecto súper interesante aquí nos lleva el análisis biométrico el análisis biométrico sirve para muchas cosas sirve para poder permitirme entrar aquí hoy si hubiera un sistema de análisis biométrico en la puerta pero también sirve para detectar identificar autenticar a las personas contratar etcétera etcétera para muchas de estas finalidades bien por lo tanto el dato en el origen y de quién es los datos son nuestros tenemos hay muchas garantías sobre el uso de los datos la posibilidad de utilizar datos no anónimos sino datos de personas identificadas es muy restringida hay muchas garantías que hay que cumplir para esto es muy muy difícil preparar un proyecto de investigación biomédica por ejemplo para trabajar con aplicaciones ahora la investigación biomédica sigue trabajando mucho en el ámbito de las medicinas como tales como lo conocemos siempre probar una medicina dar un placebo de una medicina a ver a ver a quién le funciona y analizar eso y cada vez más está en el terreno de la electrónica de las aplicaciones móviles aplicaciones ahora estamos en un proyecto europeo para el diseño de una aplicación para lo que llaman los supervivientes los survivors cancer survivors los supervivientes de cáncer todas las personas que han tenido cáncer y lo han pasado para mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer todo eso se va a basar en una serie de datos personas que aportan información sobre su estado de ánimo su situación personal cómo viven si comen bien si tienen un funcionamiento ordinario en su vida diaria aportando información para analizando esa información hacerle recomendaciones a las personas en tiempo real sobre cuestiones beneficiosas para su salud análisis de datos nuevamente mucha gente aportando información en un futuro próximo incluso conectada con la historia clínica de cada persona en su sistema de salud para que a partir de la información que tiene en su historia clínica más lo que aporta analizando todo ello tengamos cada vez más información para lo que quiere la Comisión Europea que es mejorar la calidad de vida de estas personas tenemos un fin legítimo en el final y es muy extraño encontrar fines ilegítimos no sé si comentaremos el tema de los la elaboración de fotografías o vídeos con cuerpos de una persona y caras de otra con finalidad de bueno sin comentarios las finalidades normalmente son lícitas sobre todo las que lleva adelante la administración pública y muchas empresas son finalidades lícitas buscan vender más finalidad más lícita que esa no hay y las finalidades de las administraciones públicas que dan un mejor servicio a las personas finalidad también perfectamente lícita por el camino hay mucho que ver hay que analizar qué datos voy a utilizar cómo son esos datos si son datos anónimos o son datos identificados es decir sabemos quiénes son estas personas sobre las que estamos trabajando lo cual exige muchas más garantías y muchas más cautelas para conseguir llegar a ese fin último que es aplicar a un proceso concreto de los cuales hay muchísimos ejemplos si queréis comentamos alguno más ahora en el turno de intervenciones que es la aplicación del algoritmo a conseguir algo traducción neuronal por ejemplo en el gobierno vasco el principal proyecto en inteligencia artificial que se está aplicando que lleva un tiempo el traductor neuronal que va a acabar traduciendo antes casi de que la persona hable es decir al endacari ya le están haciendo pruebas para iba a hacer una broma fácil que es que al endacari es fácil saber lo que va a decir era una broma fácil vamos a poder casi se va a poder traducir antes de que la persona hable va a poder establecer parámetros de comportamiento y de conversación que van a ir casi adelantando la traducción a que la persona esté hablando en base a parámetros previos analizados por inteligencia artificial y comportamientos predictivos vale bueno venga no os aburro más y dejamos ahora para las preguntas cualquier cosa más gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias antes de pasar algo al turno de intervenciones preguntas cuestiones voluntarias que planteéis a mí me gustaría hacer una pregunta me gustaría en una ronda muy breve muy breve muy breve a los a los la cuatro una cuestión en todo esto que se habla a mí me suena a lo que en derecho conocemos como el derecho sustantivo pero además del derecho sustantivo está el derecho procesal el derecho de la prueba dentro de los medios de prueba hay que probar los hechos dentro de los medios de prueba pues lo típico testifical tal etc está la pericial como está la prueba pericial o el régimen de la prueba pericial contemplar la ley enjuiciamiento civil para otro tiempo no muy lejano pero otro tiempo con toda esta inteligencia artificial toda esta tecnología que nos viene encima me gustaría un comentario un brevísimo para luego dar el juego aquí al resto de asistentes bueno yo en la parte que me toca a mí que es la que he comentado de la propuesta de reglamento como habéis visto hay reglamentos a punta pala o sea se oye la palabra reglamento y nos salen reglamentos para una cosa y para otra específicamente la que me tocaba a mí la que comentaba yo era la propuesta de reglamento que todavía ni siquiera es reglamento de inteligencia artificial bueno la cuestión es que precisamente con lo que hemos visto en la pirámide de los riesgos los riesgos inaceptables que están prohibidos los riesgos muy altos luego los riesgos son tolerables y los inocuos sistemas de inteligencia artificial que no plantea riesgos bueno esa propuesta de reglamento lo que va a exigir en la gestión de esos riesgos es increíble con lo cual primero les va a exigir a las propias empresas el tema de la prueba tienen que probar por adelantado que esa inteligencia claro que es muy difícil es fácil de decirlo tienen que probar por adelantado que esa inteligencia artificial pues no va a producir daños o no es de alto riesgo o si es de alto riesgo que los riesgos están controlados que todas las decías pues bueno resulta que bueno se ha quedado antigua antiguo aquí es hablar de cinco minutos cinco minutos antes ya te funciona y cinco minutos después no entonces aquí desde el punto de vista previo se va a controlar muchísimo ya en el reglamento como una exigencia que mis dudas son cómo se va a controlar eso porque ni los propios proveedores de inteligencia artificial entienden muchas veces cómo funciona su inteligencia artificial y cuáles son los riesgos etcétera el otro día en un taller que veíamos aquí a la hora de probar y tal la propia inteligencia artificial te va a decir si existen riesgos o no lo que nos decía Iñaki que has hecho la prueba esa que hemos hecho todos un poco del chat GPT el gratuito que antes me han estado hablando del de pago de todas las posibilidades que tiene y ya nos hablaron en su día de esas posibilidades pero es oye inteligencia artificial dime tú cómo hago el planteamiento de cómo puedo probar que soy inocuo cómo puedo probar que soy de un alto riesgo etcétera a mí me parece muy complicado y luego sí ¿y cómo puedo probar yo ciudadano o ciudadana normal y corriente que un algoritmo está mal frente a una empresa o a su creadora que me diga no no si esto está perfecto está en una memoria de 100 páginas en inteligencia natural aderezada con el artificial entonces me diga esto está correcto digo un montón de procesos y yo digo ¿qué posibilidades de rebatir eso tengo o me lo tengo que comer? dicho vulgarmente bueno yo voy a diferenciar entre dos aspectos distintos en relación con las evidencias y con la prueba la primera es si en el proceso de utilización de una inteligencia artificial por parte de cualquiera de nosotros me da lo mismo a través de un chat de GPT de un Mid Journey nosotros le damos instrucciones a la inteligencia artificial sobre lo que hacer porque puede una inteligencia artificial vulnerar derechos en su proceso de entrenamiento por supuesto que sí ya hemos visto que puede vulnerar derechos en materia de protección de datos de carácter personal puede vulnerar derechos de propiedad intelectual bueno los vulnera vamos no es que lo pueda vulnerar porque si os dais cuenta las inteligencias artificiales generativas lo que han hecho es coger una aspiradora aspirar toda la creatividad humana que existe hasta el momento ¿han pedido permiso? no mucho y lo que están jugando es precisamente a la prueba es apruémeme usted que su obra ha sido utilizada para la propia bueno para el propio entrenamiento de hecho hay un par de demandas bastante importantes contra IAS generativas por vulneración del derecho de reproducción y transformación en materia de propiedad intelectual pero una cosa es que lo vulnere en el entrenamiento y otra cosa es que lo vulnere a través de la utilización de la inteligencia artificial poníamos el ejemplo de bueno de los deepfakes ¿sabes lo que son los deepfakes? bueno pues esto imagínate que yo quiero no sé hacer un vídeo en el que Barack Obama dice que hay que exterminar a todas las personas negras del universo lo puedo hacer lo va a hacer con su voz con sus gestos y salvo por el mensaje que te va a decir tiene pinta que eso real real no sea si no fuera ese mensaje probablemente no podrías detectar sin tecnología que ese vídeo es falso ¿vale? ha pasado en Almendralejo con bueno una serie de menores de edad que lo que han hecho es acoger las fotografías de sus compañeras y a través de inteligencia artificial generar unas imágenes de contenido pornográfico ¿vale? de contenido sexual y esto es un acto que no es generado por la propia inteligencia artificial en sí misma la inteligencia artificial el ser humano le ha dado una orden y le ha dicho coge a mi compañera y unele a un cuerpo desnudo y luego las han difundido por lo tanto y la participación de la persona es la que va a generar la responsabilidad sobre ese acto que puede ser constitutivo de potenciales delitos y desde luego lo es una intromisión en el derecho al honor y el derecho a la imagen ¿vale? por lo tanto tenemos que diferenciar esas dos cosas para mí y en esto soy firme creo que casi siempre la tecnología se combate con tecnología es muy difícil que podamos saber lo que decíamos sobre la fotografía que os exhibía que esa foto no existe salvo que una de dos una tecnología pase por encima lo hicimos con el tema de los plagios ¿no? le pasábamos a prácticamente cualquier contenido el detector de plagios que a veces lo utilizábamos en campos en los que no parecía muy aplicable pero la tecnología nos va a servir para saber si un determinado contenido ha sido creado por una inteligencia artificial o no ha participado un ser humano o no luego tenemos la parte de la propia evidencia digital ¿vale? en esto llevamos ya trabajando también muchos años porque las evidencias digitales tienen un problema uno su mutabilidad cambia muy rápido segundo que las podemos eliminar casi de forma inmediata necesitamos Forensic que vengan y den la vuelta atrás y pongan pues por ejemplo un ordenador que ha sido formateado tres veces lo devuelvan a su estado original ¿vale? y hay una tercera cuestión que es la propiamente procesal y es ¿cómo incorporamos evidencias digitales a un procedimiento judicial? porque los que nos dedicamos a esta materia hemos visto infinidad de ocasiones y de hecho sigue entrando sin ningún tipo de problema en la que no sé un correo electrónico que por ejemplo es una evidencia digital que nace digital se aporta impreso claro yo no puedo saber si ha sido manipulado cómo está la cabecera bueno pero lo puedo impugnar y a ver cómo acredita la otra parte que no la ha modificado que no la ha manipulado ¿vale? o sea para mí es tan poco no sé tan poco sencillo como aportar una escritura notarial y luego poner una firma digital mía encima encima de la del notario que tampoco tiene sentido ¿vale? entonces lo importante es que analicemos la naturaleza de la evidencia y que la incorporemos al proceso de la mejor manera posible porque las evidencias electrónicas por supuesto se pueden probar por vía electrónica a través de la aportación de la propia evidencia pero se pueden aportar perfectamente a través de testificales ¿vale? imaginaos en el caso de estos chavales que han generado los deepfakes bueno pues personas que estaban presentes mientras ellos las creaban eso es una testifical y se puede probar esa evidencia por supuesto las periciales y de ahí el desarrollo de nuevas profesiones que se dediquen exclusivamente a analizar inteligencias artificiales y ver cuál es el estado cuál ha sido su participación cuál ha sido la intervención humana etc luego por último hay una cuestión bastante importante que está también desarrollándose en todas las materias que comentábamos que es la transparencia ¿vale? es un requisito fundamental ¿por qué? porque a día de hoy tú le preguntas o sea esto ojito con la utilización especialmente a vosotros que os estoy fichando con la utilización de chat GPT para realizar cositas porque si tú le preguntas a chat GPT hola príncipe ¿tú has escrito esto? te va a decir si lo ha escrito ¿vale? y lo ideal de todo esto es que sepamos equilibrar y sepamos encontrar una sociedad en la que haya un equilibrio entre la innovación y los derechos de las personas porque ese es el momento en el que justo estamos ahora en el de reflexionar sobre la construcción social que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos básicamente que no todo valga para la innovación pero que tampoco frenemos en exceso esa innovación entonces yo creo que la incorporación procesal de momento nos sigue valiendo las figuras procesales que tenemos entre otras en la ley de enjuiciamiento civil pero seguro que encontraremos tecnologías que nos permitan aportar estas evidencias y contrarrestar los efectos nocivos tan brevemente simplemente dos pinceladas la pregunta que nos hacía Miquel ¿cómo podemos probarlo? pues yo creo que pues de muy difícil manera independientemente de que tengamos las herramientas y de que tengamos que combatir yo hablo de eso la tecnología con tecnología la solución ¿de dónde viene? pues de establecer reglas de obligación de suministro de información a las empresas tecnológicas tienen que suministrar la información tienen la obligación de suministrar la información en un formato comprensible ¿no? comprensible no por los ciudadanos pero por lo menos por los técnicos que la tengan que analizar hay que invertir la carga de la prueba si algo sucede tiene que ser eh implicado tiene que probar si es una empresa tecnológica que está utilizando sistemas de inteligencia artificial con los ciudadanos tiene que probar que efectivamente las cosas las ha hecho correctamente y en su caso pues iríamos a sistemas yo creo que es lo único que podría dar garantías de responsabilidad objetiva es decir hay un riesgo o responsabilidad por riesgos en ese debate responsabilidad objetiva o responsabilidad por riesgo yo creo que me daría lo mismo una manera u otra de enfocar el tema de la responsabilidad como estás actuando de esta manera pues tú tú respondes empresa tecnológica independientemente de que lógicamente luego la empresa tecnológica pueda probar que ha habido culpa exclusiva de la víctima etcétera etcétera yo creo que ahí vendría ahí podríamos encontrar el equilibrio se podría encontrar el equilibrio en la búsqueda de esa sustanciación de responsabilidades que por otro lado como ya antes decía pues va a incidir en que confiemos más tengamos menos miedo etcétera a esta a esta inteligencia artificial o habernos implicados en ella gracias Oscar señor aquí un minutillo como me pasa habitualmente cuando estamos y estaré por aquí en una mesa siempre me pisa los temas es una injusticia pero hoy voy a hablar justo de transparencia no hay una hay una cuestión que es evidente llevamos esto encima asumimos riesgos asumimos una vida basada en la tecnología llevamos conexiones llevamos un montón de elementos los coches que se venden desde hace ya creo que tres o cuatro años incorporan una tarjeta SIM para comunicar teóricamente una situación de emergencia pero es mentira es para comunicar un volcado de datos tremendo de funcionamiento del vehículo a la casa para que mejore el vehículo estamos dándole gratis una información a la empresa que diseñó el vehículo para que mejore y haga coches mejores y más adaptados a la realidad si yo me compro un supercoche pero luego estoy todo el día en tres calles de Bilbao pues el siguiente y la mayor parte de la gente hace lo mismo pues entonces el coche no incorporará tanta seguridad porque no le hace falta son ventajas y son situaciones en las que aportamos información y generamos información que es muy importante generamos mucha información en nuestro continuo y no sabemos cómo funciona y no sabemos dónde va y no sabemos quién la tiene y lo asumimos y ahora nos vamos a preocupar por un algoritmo que en teoría va a mejorarnos y va a darnos más funcionalidades y va a salvarnos de enfermedades y va a llevar un coche para que no se estrelle por la calle pues es un poco incongruente cuando hubo hace dos años un proyecto en el que el Instituto Nacional de Estadística quería comprar pagando 800.000 euros que iba a pagar por los datos de movilidad de todas y todos los españoles y españolas de todos bueno de casi todos los que tienen las tres o cuatro operadoras más grandes de telefonía y su movilidad 24 horas al día durante unos periodos de tiempo todo el mundo puso el rodito en el cielo pero esos mismos llevaban Google Maps encendido se llevaban el geolocalizador y Google Maps abierto y todo y 40 aplicaciones abiertas a la vez en el dispositivo sin ningún problema es decir que tenemos que valorar en esa situación en la que queremos vivir como sociedad que el uso de la tecnología mejora un montón mejora muchísimo la vida cambia la vida ahora estamos en un casi en un momento de vuelta atrás con esto de los smartphones para los niños los 12 años y todo este debate que se ha abierto así de repente pero lo cierto es que todo el mundo tiene un smartphone encima y todo el mundo genera un montón de información y los algoritmos utilizan esa información queremos saber qué hace el algoritmo si lo tiene la administración pública tenemos derecho a pedírselo la transparencia que decía y sobre todo la transparencia en el ámbito de la administración pública es una obligación hay ONGs organizaciones que se dedican a esto y que piden fehacientemente piden una copia del algoritmo piden saber que les expliquen realmente no el algoritmo la fórmula matemática de cuatro páginas no, no qué hace explícamelo en detalle el proceso y el análisis la ley de RGI del año pasado la que participamos también en la redacción incorpora la posibilidad todavía no real pero posibilidad de análisis con inteligencia artificial para la otorgamiento o no de RGI a las personas bien cuando esto empieza a aplicar podemos ir a la administración al departamento de trabajo y decirle explícame el algoritmo que estás usando quiero verlo quiero ver si genera sesgos quiero ver si genera un trato discriminatorio para las personas inmigrantes quiero saber si las personas mayores o tienen un trato distinto quiero saber cómo actúa y para eso tenemos derecho a pedirlo Gracias Iñaki Bueno lamento haber comido un poco el tiempo del coloquio con mi pregunta pero me ha parecido que era importante bueno ¿alguien quiere comentar aportar cuestionar etcétera? ¿sí? Bueno primero agradecer a todos los ponentes ha sido una jornada muy interesante y mi pregunta va para Maitane claro yo estoy como muy interesada en la utilización de la inteligencia artificial en las campañas publicitarias pero bueno también he seguido artistas como no sé si conoce a Nico Vázquez que ha hecho bueno ha sacado va a hacer un libro con imágenes de los años 80 de Bilbao utilizando únicamente herramientas de inteligencia artificial como Mid Journey mi pregunta va si hoy en día con la actual legislación que tenemos entonces un artista que ha utilizado herramientas de inteligencia artificial pero luego le ha llevado muchísimo tiempo de edición el pensar como usted ha dicho el prom y demás si esas obras hoy en día son si se pueden ser protegidas y sobre todo un poco si nos podría elaborar si conoce algún caso real o de que haya podido haber un conflicto en este tema muchísimas gracias gracias bueno mira justo en el la semana pasada diría yo en el festival internacional de fotografía se expusieron diversos casos en los que fotógrafos y fotógrafas utilizaban la inteligencia artificial por eso volvemos un poco al escenario que me alegra mollón que me hayas hecho esta pregunta al escenario que planteaba de diferenciación entre obra automáticamente creada por una inteligencia artificial y obra creada por el ser humano asistido de inteligencia artificial las personas venimos creando desde hace muchísimos años a través de máquinas y nada obsta que esa obra pueda estar protegida que sucede que el hecho de que yo le meta un prompt y trabaje en otorgar instrucciones lo más precisas posibles no me convierte en pintora no me convierte en fotógrafa veíamos casos en el festival en los que por ejemplo había fotógrafos y fotógrafas que habían cogido desde fotografías de una determinada etapa histórica hasta fotografías de su propia familia y a través de inteligencia artificial habían recreado nuevos escenarios etc ¿qué sucede ahí? es que hay un acto de transformación esto es un poco drogadura ya lo siento un acto de transformación supone que yo cojo una obra preexistente y la transformo en otra en función de cuál sea esa intervención humana de hecho uno de los parámetros que está analizando la Unión Europea a la hora de intentar aterrizar todo esto es cuál cuál es el porcentaje de intervención humana porque la intervención humana es yo le he dado los prompts me ha quedado las fotografías o las imágenes y yo le he subido las luces y le he dado cuatro toquecitos evidentemente ese escenario probablemente sea una resolución de que se trata de una foto o una imagen en dominio público sin embargo si se puede acreditar por esto aquí vamos a tener el blanco el negro y la gama de grises de la que vamos a vivir personas como yo es importante que los abogados y las abogadas también paguemos facturas entonces va a depender muchísimo de la prueba es verdad que como norma general salvo que la persona indique que ha utilizado inteligencia artificial vuelvo a lo mismo es muy complicado a día de hoy poder acreditar o poder saber si una obra ha sido creada por una máquina por un ser humano por un ser humano y una máquina o por una máquina con un ser humano y en eso sí que vamos a tener que invertir sí que es verdad que hay estos dos procedimientos que te comentaba que lo que sucede con ellos es que entidades de gestión y plataformas masivas que han adquirido derechos de propiedad intelectual se han demandado herramientas como Mi Journey por infracción de los derechos de reproducción y los derechos de transformación la reproducción es la fijación de una obra y la transformación como os comentaba es la modificación entonces presupone que la inteligencia artificial coge todas esas imágenes que están protegidas por propiedad intelectual y genera una especie de colás porque en realidad crea basado en creaciones anteriores entonces ese es un poquito el escenario que tenemos actual aunque tenemos os decía tres tipologías de planteamientos a día de hoy sobre todo a nivel europeo que una de ellas era lo que os comentaba el reconocimiento de personalidad jurídica a los robots y por lo tanto otorgarles derechos la otra que es la opuesta totalmente es todas las obras que sean creadas por inteligencias artificiales se quedan en dominio público y hay una tercera bueno una tercera reflexión que habla de otorgar un derecho sui generis como el que se les otorga a las bases de datos es decir los creadores de bases de datos en sí mismos puedes crear bases de datos de datos por ejemplo de carácter personal o bases de datos de películas y la base de datos en sí misma independientemente del contenido que tenga tiene una protección limitada solo tiene 15 años de protección pero permitimos equilibrar a las personas físicas y jurídicas que invierten en innovación y a la vez seguir manteniendo bueno esa posición antropocéntrica del reconocimiento de la creatividad gracias 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 alguna otra pregunta cuestión sí Ricardo buenas tardes felicitar a todos los componentes de la mesa y al moderador que lo ha llevado muy ágilmente y además con un ritmo absolutamente férreo bueno yo quería rizar el rizo yo no soy jurista soy médico pero pertenezco a una familia de juristas de abogados y la pregunta es a Baitaner respecto a lo siguiente de la propiedad intelectual yo tengo escuchado en casa de mi familia que cuando un abogado lleva a cabo un pleito que llega por sucesivos recursos hasta el supremo y con los argumentos jurídicos sea cualquiera la especialidad civil contencioso administrativo penal fiscal mercantil etcétera que cuando lo gana sienta jurisprudencia y de hecho los abogados se basan en utilizar precisamente en sus argumentos para defender a sus clientes en esas jurisprudencias con los argumentos jurídicos del juez del magistrado en primera segunda instancia supremo Estrasburgo lo que sea bien ese abogado que gana y que sienta la jurisprudencia tiene derecho a registrar la propiedad intelectual de ese caso pregunto Ojalá A ver yo os lo prometo hay demandas tened en cuenta que me dedico a un sector que no es demasiado conocido por jueces y juezas lo cual me obliga a ser especialmente divulgativa didáctica y explicar extremos relacionados con la tecnología y con la creación que habitualmente no llegan a un juzgado a mí me encantaría que mis demandas estuvieran protegidas pero una de las excepciones que tiene la propia normativa en materia de propiedad intelectual es que no se protegen ni las normas ni las resoluciones judiciales en el momento en el que algo que era mío muy mío firmado por mí y con mis dibujitos incluso a veces entra en un procedimiento judicial se liberaliza ¿por qué? porque lo que busca es lo que decía en la primera ponencia en la primera slide encontrar ese equilibrio de derechos e imaginaos que obligamos a la gente a pagar por conocer la ley ya sería la leche entonces a día de hoy por desgracia todo contenido que está dentro no por desgracia no estoy utilizando el humor pero todo contenido que entra dentro de un procedimiento judicial digamos que se liberaliza porque esas sentencias están para que posteriormente abogados y abogadas podamos citarlas podamos reproducirlas y podamos bueno ponernos un pin aquí de que bien lo hemos hecho para que otros sigan haciéndolo bien deberíais de conseguirlo porque los cantantes cobran royalties por sus discos hay que escribir libros los libros si dan perdón por meterme en la conversación pero lo que yo si he oído y eso que siendo médico como eres que los médicos han reclamado los médicos han reclamado reiteradamente la propiedad intelectual de sus diagnósticos y valoraciones que es un tema que se discutió en un pasado incluso la propiedad de todas sus conclusiones médicas sobre las personas o sea que y eso si es directamente del sector sanitario cosa que se descartó igualmente bueno por lo que veo yo sé muy poco de inteligencia artificial pero en sus aplicaciones veo los datos son fundamentales y el manejo de estos datos y bueno los datos de las personas pues son unos algunos son personales los de salud etcétera y otros patrimoniales y los patrimoniales realmente son casi tan importantes como los de salud entonces estoy pensando en las autoridades fiscales y las autoridades fiscales y la manera que van a poder quizá pues descifrar revelar descubrir datos que el contribuyente se los guarda celosamente y bueno incluso en algún momento pues esto puede tener una trascendencia internacional a través de tratados etcétera y llegar hasta los paraísos fiscales así que bueno veo que hay un tema que puede engendrar muchísima discusión muchísimos problemas de la intimidad y luego una cosa práctica vais a publicar enseguida todas estas magníficas conferencias coloquios no lo digo por el mío pero en general todo lo de esta sesión se va a publicar bien en papel bien en internet pronto y pronto en youtube en youtube y va a estar todo y va a estar todo bueno 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 pues enhorabuena sorry una habéis estado fenomenales una cuestión por comentar la última yo 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 aquí que yo aquí si lo sé lo sé 30 segundos por comentar la última intervención has dado el clavo has dado el clavo las autoridades fiscales están trabajando en la aplicación de inteligencia artificial para la detección y no solo las autoridades fiscales sino ya hace muchos años la banca banca y seguros la predictibilidad basada en análisis del dato la compartición de datos entre banca y seguros es una realidad y están analizando perfiles para analizar perfiles de riesgo perfiles convenientes y no convenientes y denegando productos financieros a personas que no son convenientes en base a inteligencia artificial o sea que ha estado en el clavo y el bueno y el bueno mal carácter de las personas en la universidad de Osto hace un par de días en la universidad de Osto en una charla que hubo una persona nos dijo que miraba el linkedin para ver si una persona era fiable hasta linkedin bueno el tiempo que nos queda vamos a hacer un brevísimo comentario sobre la clausura con esto acabamos ahora la quinta mesa pero es la última de las jornadas por tanto con esta culminación de la mesa terminamos también con las jornadas entonces me toca a mí deciros una palabreja primero pues esperamos que esto os haya sido de utilidad habéis visto bueno ya lo sabréis ya antes pero creo que esto os ha salido para corroborar que esto es algo esto es como un tsunami como se ha dicho por ahí en la prensa que se nos viene encima es algo imparable por mucho que pida moratorias es el señor el señor Elon Musk esto es algo imparable y entonces bueno pues algo que vamos a estar inmersos las cuatro áreas que hemos visto aquí son áreas muy importantes pero no son las únicas hay muchas más yo creo que toda la vida en todas las áreas está involucrada en esta cuestión de la inteligencia artificial y desde luego pues tiene una con la que la Bascongada que ha organizado esto pues seguirá en la brecha y seguirá organizando por lo tanto nos decimos un adiós y no hasta pronto quiero terminar agradeciendo a los la oponentes de esta mesa a todos los las asistentes a esta sesión y aunque no estén aquí en todas las jornadas también a la Real Sociedad de Bascongada los amigos del país los que les ríen y les dices que den el Carte A de nominación completa por la organización a las Juntas Generales de Vizcaya que nos han facilitado este maravilloso local y al Ministerio de Cultura quien ha patrocinado estas jornadas pues con ello nada más hasta pronto como decía y que sigáis bien ¡agur! ¡Gracias!